Hoy es el día mundial de la hamaca, un día en el que vas a la playa, amarras tu hamaquita en una buena sombrita y te relajas. La palabra hamaca es de origen taíno y significa árbol. Quizás se deba a que desde un principio uno de los lugares preferidos para colgarlas es entre dos árboles para aprovechar la sombra y el fresco que estos producen. Y bueno, las primeras hamacas se elaboraban con la corteza del árbol de hamac. Por este motivo se le atribuye a la palabra hamaca ese origen etimológico. La planta de sisal, similar en apariencia a una planta de aloe vera, sustituyó más tarde a la corteza como material preferido para la hamaca porque era más abundante y sus fibras podrían ser suavizadas por el roce contra el muslo. El uso de algodón en estas hamacas originales es un material relativamente nuevo utilizado solo en los últimos 50 a 60 años. Se dice que Colón descubrió, también descubrió la hamaca en las Bahamas el 17 de octubre de 1492. Solo cinco días después de su llegada a América se sorprendió al verlas. ¿Qué hacemos con esas redes? ¿Nos las llevamos? Eh, no. Eso se ve demasiado incómodo. Prefiero dormir en mi colchón. Sin embargo, según historiadores han aparecido textos donde aquellos colones, colonos, perdón, afirman que dormir en hamacas era algo bien descansado. ¡Yeah! No sabemos cómo lo comprobaron, pero nos imaginamos que fue algo así. ¡Alora! ¡Oh, Jimmy! ¡Pero qué calor está haciendo en esta isla! ¿Cuándo es que llegan los bargos con los abanicos? Bueno, Colón, eso tenía que llegar hace un mes. Yo creo que esa gente se perdieron. ¡Hostia! ¡Pero Colón! ¡Duerme en las hamacas, hombre! ¿La hamaca? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Oh, pues esas redes ahí donde duermen todos los taínos! ¡Eh! ¡Pero soy loco! ¡Eso me va a dar con dolor de caparla! ¡Que me sé incomodísimo! Eh, no se crea, don, no. Yo he hecho una pavita allí los otros días. Que, lo más bien. Y no me dio ni un chiste de calor. ¡Ok! ¡Puede monta todos los taínos de ahí! ¡Que hoy no se duerme con calor! ¡Ay, Dios mío! No hay prueba ni audio de cómo hablaba Colón. Pero no es como italiano-portugués. Bueno, él era genovés, pero yo voy a decir, yo estoy haciendo un ayudante de lo que le mandó Lala a Isabel. Es que no, estoy curiosa de cómo hablaba Colón en sí. Para ver cómo se compara con el Colón de Rick. ¡Ay, madre! Aunque la hamaca fue originalmente hecha para mitigar el intenso calor y descansar o dormir, en la actualidad se le han dado varios usos, como ser cuna de bebés, utensilio de juegos para niños, un lugar para ejercitar la lectura, eso sí, como adorno dentro o fuera de la casa, y es, además, un cómodo lugar de reposo y recuperación para los enfermos. ¡No, señor! Yo pensaba que era nada más para leer un libro, yo no sabía que tantas cosas se hacían en una hamaca. Hoy, Día Mundial de la hamaca, ve para la playa, amarra tu hamaca y disfruta del sol que nos brinda nuestra isla. ¡Ay! Pero chequea antes el pronóstico todo el día del tiempo, tú ves, porque estos días siempre varían y son impredecibles. Es así, es así. Bueno, eso fue todo por este Día Mundial, cuéntanos en las redes sociales a TheMorningBeatRD. ¿Has descansado en una hamaca? Claro que yes. Claro que yes. ¿Tiene su truco? ¿Tiene su truco? Hay veces que la cuelgan como muy alto y uno acaba como medio como empinado y como medio muy parado. Si están muy juntos los extremos, entonces te hunde demasiado. ¿Tiene su truquito? Sí. Yo tengo una. ¡Oh! ¿Y qué tal? Sí, lo que pasa es que en los eventos, cuando se amanecedera, uno la amarramos la tarima. ¡Oh! ¡Los trucos! ¡Ale, wow, genial! Claro. Genial, genial. Oye, pero una pregunta, ¿peron los taínos que se inventaron eso en el mundo? No sabemos. Como si fue Colón que cogió. Sí, bárbaro. Los taínos, ey, qué bien. Muy bien, felicidades. Yo pensé como en los indígenas como de cualquier parte de América, puede ser. Yo no sé si son literalmente los taíos, los de aquí, los de aquí. Y producción está diciendo como que sí, vamos a hacerlo. Vamos a ver, eso es nuestro, eso es nuestro. Ay, ay, ay. Señores, a continuación, oh my God, vayan preparando ese teléfono para marcar al 809-338-1033, porque vamos a debatir un tema en cabina y ustedes pueden formar parte, no se pierdan el Coffee Break que viene a continuación. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Primero buena música online, otro TVT. Let's do it. Exacto. Pero tú sabes que sería algo chulo, un ejemplo, yo entiendo. Yo fuera Victoria Sigrid, ¿verdad? Ajá. Y yo estoy como que en la inclusión de todo tipo de personas y yo sé que en el aspecto de mujeres hay mujeres que son obesas y por su razón, y todo el mundo tiene su historia, no hay problema, pero hacer como una historia de una de esas mujeres que...